Sí, pero escúchame, por el momento la pelota no se ve, ¿no? Aquí está con el balón el cuadro de Melgar, ese es el solo arequipeño de la tarde. ¡Arriba, cuidado, el cabezazo y gol! ¡Qué buen gesto! ¡Gol de Melgar! Llega el tercero con golpe de cabeza. Ahora apareció Leonel Galeano, que normalmente la busca siempre arriba, que intentó, intentó con este partido y a lo fin lo consiguió. A los 14 minutos del segundo tiempo le metió un frentazo esa pelota con mucha dirección y potencia. Nada que hacer para el Barana Ruiz, señores. Esto ya es golea de Garequipa, Melgar 3, unión como Rusia 0. Y Denilson Vargas llegaba tarde detrás de Galeano a intentar incomodarlo. Es un golazo, con mucha potencia.